He muerto en mirar Las miradas que señalan tu risa Envuelto en el tempo de nuestra canción No dice, no mira, no escucha y no siente El tiempo no pasa si estamos dementes Revolta retirado Si algún estirado sueño llegará por atrás Y ves que esto así, que esto así no va más Que esto así no va más De escudo tu propio encierro te escobres sin salir De escudo que en total la gente no te mira al pasar De escudo que en total la gente no te mira al pasar Parecen extraños, parecen de sedar Se preguntan cómo es que pueden hacer De escudo tu propio encierro te escobres sin salir De escudo que en total la gente no te mira al pasar Se te secan los labios Un labio se muerde y el otro sonríe al entrar Son muy pocos los intentos de esta gente Eres mi poder Los miedos ya no salen a andar, un labio se muerde y el otro sonríe al entrar, son muy pocos los intentos de esta gente. Los miedos ya no salen a andar, un labio se muerde y el otro sonríe al entrar, son muy pocos los intentos de esta gente. ¡Gracias!